Golpe Ay, si así va a ser portador Anthony Tomaré acción a por la fuerza Que nos estaba ocultando algo Que nos había engañado Que había paralizado a Lucius Para poder aprovecharse de él Al ser Lugia Y... Lo manipuló todo Y encontramos a Zandos Que sigo sin entender Por qué demonios parece una niña furra Pero bueno, eso son de más aparte ¿Vale? Con lo cual, situación Vamos de cabeza a ver Cómo solventamos el problema de Lucius Porque tienen pinta Que nos vamos a tener que enfrentar A menos en un combate de Pokémon Y subiviar me da un poco de miedo Que Crickordiga Así que vamos a por ello Vale, lo habíamos dejado aquí Recordemos cómo teníamos el equipo Íbamos a Blasero Íbamos a OVNI Íbamos a Benja A Goyo A Chachi Y a OVET ¿Vale? Y no me olvido De que tengo problemas De Lul De esta por qué No me pararon de ser huevos Vale, era aquí, ¿no? Minos ¿Dónde estás? A Bolucios Ah, ¿no están? Qué raro ¿A dónde habrán ido Solo con Lulu? Tengo un mal presentimiento ¿Qué sabes de Minos? Minos es genial No me dice que soy un Star Wars Y me preguntan un montón de cosas Porque iban a decirte eso Si se llevan tan bien Explicaría por qué Minos sabía tanto De Lulz y Fiore Alguien ha tenido Que verlos marcharse de aquí Preguntemos por la ciudad Preguntar a la gente O os dejaréis a vosotros Fifi y Totó Sigo diciendo Lo mismo que os dije el otro día Esto es de una película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Anthony Anthony Anto Totó Vale, te lo compro Tengo pensé mal con lo de Totó Vale ¿Eh? Hola, ¿por qué suena no lo has visto a salir a Minos? ¿Quién es usted? No lo he visto por aquí nunca Me encantaría presentar el primer móvil ¿Se lo ha visto a salir o no? ¡Díganoslo! ¡Es urgente! ¡Ah! ¡Que ya me consigo un Pokémon que habla! ¡No hubiera decir que ha traído otra desglace esas! ¿Otra? ¿Se refiere a...? Increíble, sí que va Eso se ha traído a la mucosa Nos iremos pronto Lo siento Mira, se está tratando de un amigo enfermo ¿Y? ¿Cuántas veces te lo hemos Tenemos que decir, estúpida? Solo tres desglaces Vete a la isla de la puya otra vez No, no es mi intención Yo solo quiero ayudar ¿Quién va a qué? ¿Ahogar las verduras con tus lluvias? ¿Hacer más agresión A los pocos salvajes Para que nos ataquen? ¿Sabe que crecerían más con el agua Y espantar a los Pokémon Para que no se coman las cosechas? Nadie te lo pidió Es un estorbo Y nadie te queda aquí Justo estaba bailando Y mira, tu porfa ¿Onde ha vuelto a diluviar? La una más fuerte La más fuerte Para hacerlo, ¿eh? No es hablar Y tenemos de mejor las tormentas Estoy mejorando ¿De verdad? Pues ve, te igual Que no sepas hacer algo Que no fastidio O sea, entera No quiero Él me dijo que valía mucho Que podía quedar Y ahora mismo está muy enfermo Así que, por favor Dinos dónde No os pienso decir nada De verdad que no entiendo Por qué Minos Está relacionado contigo Con los Pokémon en general Díselos a tu todavía cifí Y dirás si se lo dices a ellos Ya, y luego volverás Si te robas una misma Lo que deberían hacer contigo es Bueno, ya creo que hemos estado Creo que ya me he quedado calladito Es suficiente Eres un portador Tú deberías saber mejor Que nadie que es Y mejor deshacer Los Pokémon Que no sirven de nada Y también te lo diré De que igual de fácil Deshacerte una persona Que solamente te aporta Gilipollez Le puedo dar un guantazo A este tío, de verdad O sea, porque me está dando asco ¿Qué queréis que os diga? Pero que te has creído Que son los Pokémon Ellos también tienen sus defectos Igual que nosotros O vas a decir que tú eres perfecto Y siempre has sabido Hacerlo todo de primeras No, pero al menos yo No me voy a pedir diciendo Que soy el guardián de la isla Mientras me dedico a arruinar La vida de la gente Sí, cuando Fion era pequeño Apenas podía hacer nada sola Tal vez debería decirle a Zaza Cómo hacer las cosas En lugar de descriticarla No caeremos en eso Ya lo dijo Minos No vamos a enseñarle a un Pokémon Cómo conseguir que dependamos de él ¿Eh? ¿Cómo? En fin No quiero meterme en líos con un portador Minos salió de su casa Y dirigió al bosque Tomando el sendero del lago Su hogar Lleva encima un albino O una albina No estoy seguro Gracias No eres el único ¡Ah, eso es el amo! Bien Ahora iros dejando el pan ¿Pero por qué llevaría a Lucius allí? Por eso que tenemos Por donde hemos venido Bordeando esta vez el lago Y le pregunto a Zaza Sobre esto ¿Cuándo se tranquilice? Ay, perdón Que estoy viendo el cursor No me aguanto Vale, o sea Ah Por aquí es Vale, si esto es un mapa distinto ¿Cuál? Esto es ruta nueva Podemos capturar aquí ¿Por qué? Vale, moneda Escamacorazón Hay algo detrás de ese árbol ¡Oh, Torracat! Este Me fliparía capturarlo, ¿eh? Vale Tomemos nota Porque estos ataques Nos los vamos a encontrar posiblemente Patada de Rámpago Chispazo Pájaro osado Y trueno Vale, está lloviendo Con lo cual Vamos a meter un Thunder Retroceso Bueno, yo también Yo he tirado un Ice Para quitarte el este Con lo cual Retroceso Y Thunder Vale Torracat muerto ¡Tío! Lo quería capturar ¡Que era un Torracat! Veréis como el siguiente Sí que lo puedo capturar Vale Un Muisicot Vale Ice Beam Y Pájaro osado Verdad El Pájaro osado Debería aguantar Crítico ¿Veis lo que os digo? Y el Torracat no me deja capturarlo Si no lo entras Porque no lo he matado Vale No voy a capturar Voy a intentar Si nunca suele salir Otra vez Torracat Vale Esto es lo mismo Que nos dijo la última vez Si no, la pera ¿Qué? Vengo La Maya Giro Hola Wignies 50% de aumentar En un nivel de ataque De ataque especial Cuando un Pokémon Reza un ataque Frente al cual es débil Uff Muy tocho Muy tocho Muy tocho Muy tocho De hecho Espérate un momento Tengo 20 Voy a evolucionar A Omni Sí Vamos a evolucionarlo O sea Tenemos a Marmet Uy Triatac es muy got Triatac es got Lo voy a quitar Doble equipo O sea 124 de defensa física 82 de especial Y 137 de ataque especial O sea Ahora está got Ahora está Ahora Omni A un buen salto de calidad Lo malo Son más que los Inverse Extracto de agua Vale Lo que hace es que me hace De tipo agua Durante un combate Entiendo Vale Escaima corazón Vale Combate Pero ahora era para quedar Hechizado Por la magia De mi equipo Vale Un erudito Creo que son 4 bichos Y me ha parecido leer Que uno era alterado Tumbas rocas Me dropea la speed Vamos contigo Garro en brilla Vamos contigo Le he dicho Vamos por retroceso Al control que estamos Golpe No me he esperado A vomitar tanto Hostias Una de la menos Bueno Me lo voy a venir Me ha dejado Me ha dejado Jodido No me lo voy a venir Vale Va a tirar golpe O Echachi Lo aguanta muy bien Siendo tierra roca Bueno Le ha aguantado Digámoslo así Joder Pues era más rápido Vale Azumaril Vale Vamos con Omni Joder Y baila El armado Vale Ball switch Voy a sacar Agoyo Escaldar Iba a decir Que no me queme Cabastazo C Vale Creo que el siguiente Escaldar Me puede matar Voy con Odette Que si me quema Soy especial Crítico Tócate los huevos Frustración Joder Otro crítico Me cago en la Vale Me ha quemado Pero bueno No tengo nada No tengo nada Vale Pues 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 Voy a sacar a Benjam Solo a tirar escaldar Parece Vale Esta es por la parte especial Con la cual vamos bien Porque una escaramuza Lo deja a dos PS Vaya por Dios Y ladrón Me quema Le matamos aún así Y a ver Que me sacas Miaustic Vale Esto es Sigigo Vamos con Omni Vamos con otro ataque Siggo carga Aguantamos por la parte física Muchísimo más Quemamos De locos Y Vale Partiendo de que voy a ir después Pues metemos un Ball Switch Que vamos a tener más potencia Y sacamos al Chachi Que es el que más vida tiene Primip Vale Estamos jodidos Vale Vamos con Goyo Vale Me meto el ataque Y un calzazón Deberíamos de matarlo No No Yo no Tío Jodete Vale Estoy jodido de pelotas Me mata a todos Me mata a todos A ver Vendetta Me ha quitado 50 Me voy a curar otra vez Me ha quitado otra vez Unos 50 Es que no tengo ataque A este tipo de volador Tío Los comas Lo debemos apuntar mejor Vale Vale Bolsa Me voy a tirar otra poti Vendetta Vale Bien Me quita 20 Es la quemadura Tío Pero que es esto Frustración Si no lo mato ahora Si no lo mato No estamos Si encontraron una Para curarme A ver Snizzle Vale Vamos con triataque Y vamos con pata de relámpago No me va a salir El mensaje de capturar Tengo en cuenta Que voy acompañado ¿Verdad? Vale Lavabiri Conseguimos ya Esa es la otra mazmorra ¿Contarán para esta? Nos la vamos a comprar Enseguida ¿Vale? De hecho Es una cosa bastante interesante Si me contarán O no Vale Sosbac muerto Pues nos quedamos Con el Sosbac La verdad Es que es buen bicho Vale Y se va a llamar Mote de los comentarios Que se lo va a llamar Ramiro Ramiro es el elegido Para Mote Bueno Te has llevado Un bonito Sosbac De hecho Vas a entrar en el equipo Así te lo digo De hecho Voy a dejar Algunos partidos Por tema de typing Vamos a ver Como ha salido Ramiro Y perrae Y perraebol Perroca Petada Salto Y derribo La verdad Podrías tener Algún ataque De tipo Planta No me quejaría Esto es lo que yo quiero Hasta drenaje Hasta drenaje Hermano Esta es Esta es Esta es No tienes No tienes 4 Vale Pues cuando tengamos 4 Ya sabes lo que toca De hecho Creo que con esto Tengo 4 Pues no Tengo 3 Vale Esto es bueno Las llaves se almacenan De una De una Madmorra para otra Vale Nuestro retorno Es que más corazón Maravilloso De hecho Le vamos a poner Ahora mismo A Ramiro Nuestro Nuestro bonito Bueno me voy a hacer El corcel Pero es que en verdad No es un corcel Es un ciervo ¿Se acuerda a este drenaje? Por derribo Vamos a poner Por derribo Vale Monedas de Inmigold Vale Un Venomoth En estado de alarma Vale Esto vamos a tirar Un triataque Y un thunder No es que sea Muy eficaz Pero bueno Triataque De hecho El thunder Debería matarlo Pide ayuda Un placer ¿Vale? Vale Metemos Poder oculto Aquí Y thunder Otra vez Con la lluvia Permanente Hostia Es que la lluvia Permanente Va a ser un problema Muy gordo Dijimos que si esto pasaba No contaba la vida Osea No es mio No No podemos capturar otro Que ya he capturado uno Sin que Eh El que me coge El Omigold Esto es raro Es un Wiglet Lo he visto Es un Wiglet Es un Wiglet Que lo vi Pinche Webborn Vale Lo he sacado Dez Porque no me fío Y pajarosado Venga Hostia Tiene Robustet Vale Aquajet Para matar a Shok Matamos a Shok Desenrollar Bueno No vamos a reír Vale Seguro de habilidad Y Aquajet Vale ¿Cuál es la probabilidad De que me venga Que me aguante Con un PS Porque tenga Robustet Que me acierte A desenrollar Y que me crite En el mismo turno Para más inre Que me aguante Los dos con un PS Eh ¿Cuál era por la vida? Creo que era bajo Vale Pues aún consigo Desenrollarme Nomás que falla Osea que yo era más rápido Que era lo más lento No No tío Combate no Conte el asombroso Poder mágico De mis compañeros místicos Está como una cabra He grito Valerian Es algún tipo de referencia Tío Si Omni pudiera Prender un ataque Que no fuera Eh Volteo cambio En plan rayo Vale Cacturne ¿Cómo mataría a Cacturne? Vale Es un por cuatro Le he dicho Así que Scaramuza Por mucho que esté quemado Lo mata Ah No lo he visto Voy con Omni Mousehole Vale Tire ataque ¿Qué coño hace Con punta a pie? Vale Eh Volteo cambio Me va Me va Me va Me va Me va a matar Vale Hmm ¿Estaría más tranquilo? Claro Claro que sí Ahora es importante Es encontrar al pobrecito Lulú Para ser una noche Que se recupere pronto Hmm También te llevabas Con También te llevabas Con él como para Tener toda la gana Ayudarle ¿O es por el plana? Con Lulú La verdad es que Solo lo veo cuando Viene a buscar comida Al bosque Y nunca me habla A Fifira Conozco porque A los fieles Encanta la lluvia Así que a veces Hacen a la costa jugar Pero entonces mencionaste ¿Estás contaminando? Ah Es verdad Es que es igual que Lucius Es que es igual Que Lucius No tendría Ninguna otra razón Por ayudar a Lulú Me da envidia Él ayuda a Kyogre Y yo no Y a él no le pones Mote Por lo que veo Se enfadiza de otra forma Y Lulú No para de llamarle Su majestad Todo el rato Yo pedí ser guardián Antes que él ¿Sabes? Pero que no me dijo Con una muy pequeña Y que necesitaba Saber nadar Pues hombre Llámame loco Por pensar Llámame loco Por pensar Que tiene sentido Ser el guardián Del mar Y saber nadar Van de la mano Cuando vine a proteger La isla Los aventadores Me rechazan Por mi los perros Y Kyogre Fue el único Que vino a consolarme Eso es típico de Kyogre Él también Ayuda siempre a Fion Y cuando está en apuros Fiii Llego en todos humanos Solo Minus Tiene interés en hablar conmigo Alicante a los Pokémon Le expliqué todo Sobre al rey del mar Penal Estreo o guardianes Dijo que se les informa Para crear remedios Que verán los Pokémon Y humanos Por igual Es lo más Crear remedios No sé yo Igual es la hora Saber más De lo que debería ¿Y Lucius Cómo estará ahora mismo? Espero no repetir Verdad Pero lo dejó con Minus Jugala Jeff Vale ya estoy Perdón que me han llamado Para una cosita Que han entrado En la habitación Y pues solamente Si entran en la habitación No pueden seguir grabando Vale ya tenemos Un restaurador todo Perfecto Una Poké Ball Maravilloso Vale otro cofrecito Que tenemos Tabla de Terror Interesante Escamacorazón No sé hasta qué punto ¿Cómo voy de escamacorazón? Por cierto Seis A Benjale Puedo poner algo Ahora que lo pienso De la trampa Vale No tienes nada interesante Parece ¿No? Uf Chupavidas Golpea Golpea Garrombría Vale ¿Cuánto es? Cuatro Y cuatro Vale Vamos a poner Chupavidas Chupavidas Por descanso O sea Es que ya que lo estoy usando Pues no Por no sé Por coger y darle Mayor tal ¿Sabéis? Una cosa que vosotros No vais a ver Es que yo soy imbécil Y no me da cuenta De actualizar ¿Vale ya? Las imágenes Aquí debajo Entiendase Mierda Tengo dos Vale Pues le quiero poner Garrombría Me parece Más útil Que ladrón Vamos a ver Si conseguimos Pues mira Me sería útil Tócate las narices Me sería útil Vale Vamos a tirar Metaláser Y creo que sea poco eficaz Pues Es que en verdad Sería esto Vamos a tirar Thunder A ver si funciona Impresionar ¿Vale? Metaláser ¡Piu! Hasta luego Maricarmenio Ya hemos capturado Pero la verdad Frosla sería muy buen Poquetío La verdad Vale Otro Dios Si que se ha curado Vida de un momento A otro Vale Espada valiente Maravilloso Vamos con Un Thunder Un crítico Bastante Bastante Vale No he capturado Frosla Es que era mejor Vale Una cura total Otra es que me he capturado Vale De locos Con esto ya tengo Las cuatro Me he citado A mi la de locos Te cuesta cinco Vale Pues a mi hija Le vamos a poner El ataque Como os he dicho Porque me parece mejor Sinceramente Garra Umbría Que el otro Porque está Critea Me ha gustado Me ha convencido Vale Por ladrón Si salta un crítico En algún momento Necesario a favor No nos quejaremos No sé cómo funcionan Las vallas súper eficaces ¿Alguno lo sabe? Anda mira Se acerca cada vez más Y más El momento Del final Me recuerda a Ked No O sea No en el sentido O sea Me recuerda A Ked Siendo negativo Siendo una Paráfra O sea Lo que él hace Es imitar Al Destrella la película De Super Mario O sea Como crees Al Destrella de Super Mario Una negativa de cuidado Si quieres ¿Eres real? ¿Lo soy? Ni idea Te vuelvo la pregunta ¿Sabrías decir Si eres real? Esto Supongo Vale Armadura auspiciosa Uy Menú de armatoste Es armar La armadura de armaruch 25% de sube la defensa Y es más especial Si el Pokémon Sufre un estado Me Precisión No tengo la verdad De crítico De los Pokémon Con si No podemos hacer Un golpe crítico Esto me llevo Su poder oscuro En él Al entrar en combate 20% de metal Un nivel de evasión Vale Tengo 5 escamas Corazón 3 perdón Que es una 5 Y el anillo 10 Nueva El anillo Tío Me flipa O sea El hecho de aumentar La evasión En un nivel Sería como De bros Tirar un minimais Entro mal Vale Cura y Vale Perfecto Vamos a meter Un Ball Switch Y una patada de relámpago Venga Hasta luego Adiós el Ball Switch No lo hemos visto Vale Cogemos la camita Tal Monedita Eh Es que mitad Vale Perfecto No seas timidología Puedes devolver la forma A las burbujas ¿No? Quizás O vamos Pensaba que este tema Juego Guardián del Mar Consiste en las 3 monedas ¿No vas a ser tan amable En demostrármelo? Me lo pensaré Cuando lo tenga delante A quien intenta Venenarme Investigar mi cuerpo A ver Llamarme loco Pero tiene todo el sentido Del mundo Que coja Y se piense Y reaccione así La verdad O sea No sé Llamarle desconfiado Pero es que lo veo bien Lo siento Lo siento Es la forma ¿Qué tienes que hacer lo veo ahora? Debo entonces Ahora tener un par de preguntas Pero tranquilo Debería ser fácil Responder ¿Qué escribes en Twitter? ¿Qué significaba El trozo de tela marrón Que llevabas? ¿Mi diario? Usted mismo puede leerlo Y en cuanto a la tela Los conozco Al encontrar así ¿Mi hago qué sirve? Seré un martinecto ¿Cómo puedo manipular el Pranay? ¿Cómo involucrar en ese proceso? ¿Y cómo involucra ese proceso a los Filione? ¿Filione? ¿Por qué lo has mencionado ahora? Aquí soy yo el que hace las preguntas ¡Lucius! ¡Amo! Me encantan los objetos de Filione, tío ¡Nonos! ¡Lulú! Anda Si sois vosotros ¿Qué tal os va? ¡Nonos! ¿Qué estás haciendo? Deja ir a Lulú Tiene que curar a Kyogre ¡Oh! Kyogre Otro Pokémon Del que la humanidad Debe de depender Es tan Tan injusto Nada de esto habría ocurrido Si él no hubiera enfermado Para empezar ¿No os da rabia? Ahora es su majestad ¿Está enfermo? Y para Colvo El único para arreglarlo Es este personaje de aquí Que tiembla ante un osito rosado Que por cierto Hablando de un osito rosado Nos parece como que es más intenso el color O sea A mí personalmente Me parece Más Intenso Que En plan En el color del rosa Que el de un vigor normal Minos Nos Nos has mandado a por el polen Solo para mantenernos ocupados Mientras le hacías algo a Lucios Así es Incluso me di prisa En avisar al restaurante Para que os sirvieran Cierto condimento especial Así que fuiste tú Fiii Tómela hasta la Luego nos contaste Un montón de mentiras Fiii No, no, no ¿Es eso verdad? ¿Qué lo acabas de decir? No sé Pero loco Los Pokémon siempre han estado Un paso por delante de nosotros Sus poderes sonían cazables Para los humanos Contraban el clima La caza El crecimiento de las organizas Hasta la vida en sí O sea Sobre todo Y los Pokémon son un momento Que tratan de hablar esto Y aún así me parece espantoso Limitar la libertad de los Pokémon Para tratar de equilibrar la balanza A ver Razón Ahí no le falta Que queréis que os digas O sea Me parece bastante Lógico No sé Plan Pensar así En plan O sea Intentas conseguir un Un equivalente De igualdad Haciendo que los otros Tengan menos libertad A ver Razón Ahí no le falta Es por decir Los Pokémon existen Para tratar de que ambos Vivan en igualdad No seas ridícula No servéis Para absolutamente nada Tratéis de solo los problemas Que vosotros mismos Como seáis No, no, no Es verdad No es cierto Si tan solo No existiese tanta diferencia Si pudiéramos Le ponen en plan Para decirle Una forma Pokémon La voluntad De la misma manera Que ellos lo hacen Hostia Estaría guapísimo Imaginaos Vais a llegar tarde Pero de repente Pilla la forma De una cazón Teletransporte ¿Sabéis? O sea Estaría guapísimo No sé Me han caído los cacos No sé Qué me pasa con los cacos Últimamente ¿Qué? ¿Qué es la tienda? ¿Tran a tener plan De un ser vivo? No es una tontería Estaría poniendo en peligro La continuidad del ciclo Y después Nos libraremos De cualquier Vivaz existente Ya sea War Diales O El propio Rey del mar Pero así Mirando hacia atrás Como por encima del ojo Con cara de De pocos amigos Pero encima Medio sonriendo En plan Para que sea más Títrico ¿Sabéis? Cine A ti se te ha quedado La cabeza por completo Quieres convertirnos humanos En Pokémon Pepe ¿Pero por qué? ¿Era esto lo que te referías Cuando decías que buscabas Un repente para todos? ¿Significa eso que también Quieres liberarte de mí? ¿No? Mientras no habías tenido Me insultaban a mis espacios Pensaba que tú ¿Que yo qué? Yo solo quería información En cuanto a ti Pienso igual que los demás Sobras Pero que te lo digas Y con esta cara Es como El interprete siniestro No 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 Taza Taza Espera ¿Cómo puedes decir eso? Taza creía que podía confiar en ti Fiii Bueno ingenuo Son una prueba más De que no deberías ser una guardiana Y ahora proceso Fione Te vas a venir con papá ¿A que sí? ¿Qué vas a hacer con Fione? ¿Tú qué crees? Tu nombre está escrito En la tela Que el uj llevaba consigo No llego No tengo otra tela que está ¿Vale? Debes de ser importante No se atreverá No pienso permitirlo Estás loco de rote Ay Si así va a ser Portador Anthony Tomaré acción A por la fuerza Ha sonado Más A las tripas de alguien Que un B-Wire Por cierto Vale Tienes 5 Pokémon alterado Y es el primero Lo Punin Vale Algo Bien Nos vamos a aumentar Es tipo normal Con lo cual Tira ataque Patada salto alta Y me ha acertado La primera Vale Si me tiras Otra patada salto alta Vale A ver que tenemos Tenemos 7 Potis Y un restaurar todo Vale Me voy a tirar una Poti Esfera Ural Me ha quitado 30, 54 Vale Otro deberíamos aguantar Otro esfera Ural Vale Bien Ball Switch Cambiamos Vale Seguimos a Venja Vale Alinillo de Poder Y Escaramuza Vale Lo Puni muerto No he leído lo que va a sacar Vale Clefable Mierda Me he equivocado Me he aumentado la besta Vale Chupa vidas Dios Vaya Hostia Me ha dado Vale El que lo puede aguantar bien Es Omni Eh Voy a sacrificar A Angosta Prefiero perder aquí Una vida Tío Sacar a Omni Y jurarlo a full Queremos aquí Restaurar todo Dios Termina hostia hermano También lo tu aguantas ¿No? Thunder Buah Maravilloso 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 Hasta el anaje Buah Muy buena hostia Buena hostia No matas Vale Vale Creo que no se cura Vale Matamos a Clefable Vale Lilligant Vale Esto es planta Venjas Está muy tocado Venjas Que está muy tocado Tío Voy con Cell Por el Tú que tenías Vale Tiene poder oculto fuego Pero está lloviendo Bueno Los ataques plantas No me hacen mucho daño Debería poder aguantar uno Ah bueno Que eso es Uy Sí Pues Patada hacha Vale Aguantamos Vale Matamos Vale Bewear Tiene más pokés Tiene más pokés Se puede mirar Porque me ha parecido Muy raro esto ¿Por qué me has sacado Bewear? ¿Por qué me has sacado Bewear? Tienes algo que me va a joder ¿Verdad? Voy a cambiar Voy a cambiar Ramiro Fuerza bruta Bueno vale Me lo mata Esto no lo podemos esperar Que pasara Las cosas como son A ver Tengo avenja Con chupavidas Es que con fuerza bruta Me mata Me hace un destrozo Es que avenja es el que aguanta Vale Voy a curar Vale Si hace eso de hacer Vamos ¿Cuántos estamos? 30 60 Vale Vamos a tirar Otra poti Para ponernos Vale Tiene un mismanus Buah Genial 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 Garro umbría Rayo carga Lo aguantamos bien Da igual Crítico Vale Bueno Me la haría hoy Vale ¿Cómo me la vas a pegar? ¿Cómo me la vas a pegar? Vamos con terremoto Vale Me hace más Un poquito Voy a meter otro contraataque Vale Esto le va a destrozar Vamos Y solo le queda A mis magius Vale Poción Vale Curas Garro umbría Si salta No me mata Si salta Crítico Mato Vale No sé cuánto me ha quitado Voy a tirarme otra poti Vale 121 55 Han sido 50 70 Vale Otra poti Shadow ball No me podías tirar Chair beam Por favor Yo que sé Por pedir Buah Pues Me mata Si no Buah Mata a Benja Tío Vale Vamos con Chachi Y rezar Para matar Shadow Deberíamos aguantar una Vamos 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 Nos pasemos a Minos Buah Lo que no sé es con cuántas bajas No me para Ir contándolas Son unas cuantas ¿Tú? Meo que subestimado Te os olvidé Es comportador Lucius ¿Estás bien? Estoy bien Dele Eso merece mi estrenzo Lucia Se lo he dado Muy bien Me rindo Oye Está aumentando la tormenta Os devuelvo el cuadro Una tela Una pena Que no haya podido Descifrarlos Ah Crae Sentí que he estado Tan cerca esta vez No tan rápido ¿Por qué te ¿Quieres que te puedes machar Así rositas como así? Ya lo creo ¿De qué quieres acusarme exactamente? La gente de los odiará Si decís una sola palabra Lo que ha pasado aquí No están precisamente a favor De los guardianes Tendremos que confiar En que Lugia Devuelva la forma De las burbujas Según Zaza Eventualmente Podría extenderse a los humanos ¿La segunda? Antes estaba aquí ¿Qué ha sido de ella? Tiene el problema Mirosario Cuando está de mal humor Suele regresar a la torre Cae a las funciones del bosque Las lluvias son mucho más fuertes Deberíais ir a verla Antes de que cometa Alguna travesura Vamos Que el combate Contra la Zaza Cuando recupere Fue una época Que me cae de usted Personalmente No lo olvide Es bien estar allí Para verlo Dejámoslo en paz Por un momento Necesito un respiro Si subo vosotros también Amo Lucios La verdad Se puede ver Sí Pude Pude recuperarme Mucho antes Debido de que usaste Tus poderes coletivos Hace un poco De falta el parque Antes Ya se han desvanecido En serio Genial Y no hay nada más Que decir Lucios Pues no ¿Por qué lo hice? Acabo de ser ¿Acaso se comportó Indevidamente Durante mi ausencia No Vamos piensa ¿Qué se dice Cuando te ayudan O te hacen un favor? Oh ya entiendo Aún Quiere que lo piropee Por su esfuerzo No sabe que la situación De Mr. Anthony A mí me da igual Lo que me digas Pero a Fione No Buen trabajo supongo Ah Sí Lucios Lo que tienes que decir es No pasa nada Anthony ¿Qué? Pero Tenemos que entrar a Zaza Cuanto antes Vámonos ya Está bien ¿Eh? ¿Esto se puede ¿Esto tiene interacción? No tiene pinta A ver cuántas han caído Buah Pues no lo sé Lo tendré que ver con el resubido Vale Nada Como no tengo que ver con el resubido Vamos a guardar Y vamos a parar aquí ¿Vale chicos? Vamos a parar aquí Voy a parar sobre todo la música Porque No es por nada Pero el Darme un segundo Porque Me he quitado Porque si no Me estoy quedando sordo Con el sonido de los truenos Y de los rayos ¿Vale? Pero las cosas como son Ha sido bastante catastrófico El combate El este contra Contra aquí Contra el pavo del bodicario Me ha quitado bastantes vidas Pero bueno Miremoslo de forma positiva Nos lo hemos pasado Y no hemos perdido todas Me han sobrado A Chachi Y Omni Benja va jodido Que muriera Benja Finales Benja Resulta ser muy buen Porque Te reviviré Si puedo Benja Palabra Palabra Más salvada de esta hermano Palabra Pero bueno chicos No se me ha gustado Pulgar en si os ha gustado Si no también El apoyo se me sale Suscribiros en esta suscrita Que te desgracia Les dejo todo como de costumbre Tanto las normas Como mis redes sociales Dale a la campanita Si no la has visto Y nos vemos mañana Con más Un saludo Adiós